bueno qué tal mis amigos bienvenidos a otro vídeo más de acá de su taller motoservicio morales el día de hoy pues quiero enseñarles un problema que tiene esta moto amigos pues realmente de la pulsar 180 pues pueden mostrar a ustedes todo acá que tiene una gran fuga amigos se puede decir gran porque realmente está manchando todo lo que es parte del chasis baja un poco hacia la pata y pues también lo que me he dado cuenta amigos es de que no sólo se moja acá donde están los números del motor sino que también acá pueden ser ustedes ya la vez pasada lo que hice fue limpiar todo acá y quité el exploque y me di cuenta que por acá por el eje amigos venía este se puede decir una corriente de aceite si viene por todos los canales del eje de salida este amigos el eje secundario de calidad y pues me he dado cuenta de que acá adentro amigos lleva lo que es un retenedor y por el lado abajo o el lado adentro amigos lleva un o-ring y pues eso ya lo hemos comprado acá ya lo he comprado ya amigos entonces ahorita lo que vamos es que vamos a retirar lo que es el exploque la cadena y como yo he identificado que adentro es donde está el problema que adentro en el o-ring amigos seguramente el o-ring ya se cristalizó pues ya lo hemos comprado y lo vamos a cambiar les vamos a enseñar cómo cambiar ese o-ring amigos para poder retener lo que es la fuga de aceite que viene y se viene por todo el eje amigos y moja lo que es este exploque y por lo tanto el exploque amigos lo que hace es también bañar lo que es la cadena y toda la cadena amigos se va lubricando automáticamente sin necesidad de echarle aceite eso me di cuenta que porque la cadena se mojaba de aceite se lubricaba sola y yo sin echarle aceite amigos o el dueño sin echarle aceite a la cadena pues entonces me di cuenta que si tenía fuga menos así que vamos a empezar quédense en el vídeo hasta el final esperamos que se suscriban al canal y nos dejen una manita arriba este para todos los que no me conocían pues acá estamos ya presentándonos acá con este vídeo nuevo para todos ustedes del año 2024 así que quédense hasta el final del vídeo para poder aprender más acerca de la mecánica de motos en general vemos vamos a seguir y bien amigos lo que vamos a hacer acá pueden observar ustedes lo que vamos a hacer acá primero amigos es vamos a meter primera y vamos a aflojar los dos tornillos a cada cabeza 8 y luego vamos a quitar la cadena quitamos el seguro de la cadena y la quitamos amigos amigos lo vamos a hacer rápido para que ustedes puedan observar ahí amigos lo vamos a quitar de una vez de acá de su lugar y quitamos neutro nuevamente para que gire la cadena y pues ahorita solo quitamos el seguro de acá amigos y pues procedemos a quitar amigos lo que es el seguro de la cadena vamos a quitar el seguro de la cadena para que pueda salir amigos vamos a buscar donde se encuentra acá está el seguro y lo quitamos con un alicate amigos este si no pueden ver ahí pues ahorita por el momento en esta parte pues vamos a trabajar así el vídeo amigos después ya lo voy a hacer cada más de eso lo es la presentación amigos para que ustedes puedan ver un poquito acá como le hacemos como trabajamos y acá está el seguro y luego amigos ya les voy a mostrar con la cámara más de cerca acá para que ustedes puedan ver bien amigos cómo vamos a hacer paso a paso lo que es el cambio del orden para poder este acabar de una vez con la fuga que tiene acá amigos el motor y pues ya hemos quitado el seguro y te quitamos la cadena pero acá hay que tener mucho cuidado amigos vamos a quitar la cadena de esta manera dándole vuelta a la llanta para atrás porque amigos para atrás porque vamos a dejar la cadena embrocada amigos o sea que así como va a quedar la cadena así como está la cadena acá colocada así va a caer en esa misma posición no le vamos a dar vuelta que tener mucho cuidado porque si le damos vuelta va a empezar a tronar la cadena y va a hacer ruido amigos y va a pensar el dueño pues que su cadena se arruinó y que va a tener que comprar una nueva no entonces vamos a dejar igual así como venía amigos hay que tener mucho cuidado con eso vamos a dejar la cadena embrocada ahí pueden ver ustedes y sacamos la cadena amigos ahí estamos la vamos a dejar embrocada acá para no perder la posición en la que iba y bueno ahora ya quitamos acá amigos lo que es esta parte de acá de las bloques ya la quitamos y ustedes pueden observar ahí amigos acá pues vamos a sacar este este buje acá lleva un buje de metal o bushen de metal amigos que también le sirve como separador para separar amigos este y que vaya encajar bien lo que es este retenedor ahorita voy a quitarlo con una pinza vamos a quitar el buje amigos acá pueden hacerlo ustedes con una pinza vamos a ver si lo van a traer esta como que no quiere salir con esto con lo visto no quiere salir así vamos a avisarle solo con la mano esta vez pasada lo saqué con esa pinza amigos y ahorita no quiere salir vamos a probar con una pinza más pequeña y ahí estamos amigos ya ha salido pueden observar ustedes el buje este es el buje que llevo ahí amigos que le sirve como separador también amigos separa lo que es este este retenedor lo separa del eje amigos y por dentro acá amigos pues acá entra lo que es el eje y ahí que tener mucho mucho cuidado ahí amigos porque ahí en el eje pues adentro del eje amigos lleva lo que es el o-ring ahorita lo vamos a ver lo vamos a sacar amigos así es de que atención ahí quédense en el video hasta el final y bueno amigos ya estamos acercando acá la cámara vamos a acercar bien la cámara para que ustedes puedan darse cuenta amigos la fuga que tiene por acá que si no se dan cuenta amigos porque acá realmente hay algo que es muy importante amigos si ustedes no se dan cuenta de acá siguen utilizando su moto así pues cuando se den cuenta y parqueen en su moto se van a dar cuenta que debajo de su moto va a ir haciendo una poza cada día más grande y más grande y más grande una poza amigos con el tiempo pueden observar cómo está este lo que es este sprocket miren pueden observar que está totalmente bañado en aceite pero eso no está así porque se haya lubricado la cadena realmente este el dueño pues acá nos cuenta que no ha lubricado la cadena durante un mes que le habían limpiado acá y no la ha lubricado y la cadena siempre se sigue mojando y por eso se dio cuenta y realmente es muy importante tomar en cuenta ese asunto o esta cuestión de acá porque si pueden darse cuenta ustedes amigos muchos pues podrían utilizar seguir utilizando su moto así y así y así siempre el nivel del aceite de su motor va a ir bajando a veces también no se pueden dar cuenta de eso pero por qué porque realmente como acá es una parte que siempre va a manchar de aceite todo esto de acá amigos porque lógicamente cuando lubrican su cadena pues el aceite lo tira para acá en esta pared del motor y siempre va a estar mojado bañado aquí pues por eso no se van a dar cuenta pero para darse cuenta amigos es de que cuando ustedes lubrican su cadena pues lógico que moje acá y todo acá hasta el chasis pero si empieza a gotear ya si empieza a gotear y a gotear y a gotear y a gotear donde ustedes parquean su moto ahí si ya tienen que darse cuenta que si tiene fuga el motor amigos y pueden darse cuenta acá pues en estos canales del eje de salida pueden ver ustedes que los canalitos que tiene el eje están totalmente bañados de aceite eso que quiere decir eso nos da a entender de que el aceite se estaba pasando para acá o sea se estaba saliendo desde acá de adentro para afuera entonces que es lo que vamos a hacer acá y pueden observar también el olor esta parte del buje y por lado dentro también está totalmente bañado de aceite y no debería estar bañado por lado dentro amigos porque ahorita les voy a enseñar porque solo tiene que bañarse una parte de la orilla de esta de adentro y por este lado no tiene que estar mojado nada de aceite si ya se encuentra mojado de este lado es porque ya se está filtrando el aceite y se está fugando ¿por qué? porque debajo de este buje pues va este lo que es entra acá amigos entra lo que es así de esta manera entra el eje y para que no se filtre el aceite en medio del eje y del buje pues lleva lo que es el famoso amigos que pocos lo conocen pocos mecánicos conocen este o-ring si hay que cambiarlo si hay que cambiarlo si no se cambia pues lógicamente siempre va a tener fuga de este lado y muchos no se van a dar cuenta porque muchos lubrican su cadena y piensan que la lubricación de la cadena pues está saliendo el aceite y no es así menos así es de que vamos a proceder a cambiarlo pero primero que nada vamos a limpiar todo aquí vamos a limpiar bien bien para que cuando cambiemos este lo-ring y vamos a ver si cambiamos una vez este retenedor porque también ahí lo tengo amigos vamos a ver si lo cambiamos compramos los dos compramos el detenedor y el o-ring y vamos a limpiar bien para que cuando se cambie todo este este limpio y así de esa manera el dueño se va a dar cuenta si se vuelve a manchar todo aquí es porque volvió a agarrar fuga y para que él se dé cuenta pues no va a lubricar ni la cadena y se va a dar cuenta si se mancha acá ya estando limpio así es de que vamos a proceder a limpiar y ahorita les voy a enseñar amigos como vamos a cambiar ese o-ring y bueno amigos como pueden observar pues ya hemos limpiado todo acá ahí pueden darse cuenta de ustedes amigos como se encuentra ya está totalmente limpio todo acá ya hemos quitado todo el aceite que estaba manchado y regado por acá ya está limpio amigos y pues vamos a proceder a quitar lo que es este retenedor amigos como lo vamos a quitar este lo quitamos fácilmente con un desarmador de pala como este amigos plano solo se mete así y sale fácilmente sale amigos y pues como pueden mostrar ustedes acá pues ya tenemos el nuevo amigos que este es el nuevo lo compramos en la agencia UMA y pues si quieren saber amigos los precios de de este retenedor y acá está amigos lo que es el famoso o-ring que muy pocos los conocen como les dije de mecánicos porque realmente ese es un o-ring que va bien escondido y realmente pues no se muchos pensarán que sólo lleva este retenedor y ahí no más y pues por eso es que les decía yo amigos es que no no muchos conocen sobre este o-ring porque como les decía está bien escondido y como ahí esa parte ahí pues siempre va bien manchada de aceite pues muchos pueden confundir con la lubricación de la cadena con la fuga de aceite que es totalmente diferente así es de que como les decía amigos ahora viene viene lo mejor dijo que viene lo chido ahora viene amigos este lo que les quería enseñar acá pues es donde se encuentra el famoso o-ring amigos pueden observar ahí vamos a acercar un poco la cámara a ver si se puede ver acá adentro ahí está amigos ahí se encuentra ahí está alojado lo que es el famoso o-ring que es el que también sirve mucho acá amigos es un o-ring muy importante en esta parte para que el aceite no se le desfiltre como se estaba filtrando por esos canales del eje amigos y como lo vamos a sacar ahorita vamos a buscar lo que es un desarmador de pala amigos para poderla meter ahí pero tiene que ser totalmente pequeño amigos o también pueden hacer uno con un alambre de amarre ahorita vamos a ver cómo lo sacamos vamos a enseñar bueno amigos como pueden observar ya hemos quitado el retenedor y pues para quitar este o-ring que va acá amigos por eso les decía que muy pocos saben de ese retenedor o de ese o-ring muy pocos saben por qué porque este va bien escondido pueden observar este va en esta parte acá lo voy a tocar amigos va bien escondido ahí en el eje amigos que muy pocos lo conocen como les decía porque está bien escondido amigos y muchos no saben de eso como les decía así es de que como lo vamos a sacar vamos a utilizar un desarmador de pala como este pequeño y pues también he hecho una pequeña herramienta con un pedazo de alambre de amarre pueden mostrarlo ustedes así es lo que hice fue que con el martillo le aplané la punta del alambre y le doblé con la pinza amigos como para hacer un tipo ganchito para poder jalar ese o-ring amigos ese o-ring lo vamos a sacar de ahí a como podamos amigos ese lo pueden sacar si quieren roto o bueno de todas maneras lo van a reemplazar entonces que quédense aquí en el video ahorita vamos a enseñarles como sacarlo y bueno a ver si se puede ver ahí amigos a ver si se puede ver bien ahí porque realmente a veces uno le causa sombra al lente de la cámara pero realmente por eso a veces no se puede ver bien bien el video claro pero ahí vamos a ver ahí está amigos ya le he levantado una parte ahorita metemos la herramienta con el alambre de amarre que yo hice y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dar vuelta en todo el olor girándolo para que vaya saliendo ahí está ahí viene amigos ya se pueden dar cuenta ustedes como lo voy sacando ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene el o-ring que este es el famoso amigos o-ring que como les decía va bien escondido y por eso poco lo conocen amigos pero ahorita lo vamos a cambiar lo vamos a reemplazar acá tenemos ya el viejito que es este pues seguramente ya imagínense lleva una tremenda temperatura acá y por eso se van cristalizando y por eso pues van dejando pasar el aceite por acá amigos porque este va abrazando lo que es el eje y va en medio amigos de acá en medio de este buje de metal así es de que acá tenemos el nuevo les voy a enseñar acá tenemos el nuevo de UMA que lo hemos comprado en la agencia UMA y pues si quieren saber el valor de este o-ring pues pueden escribirnos en la cajita de comentarios y ahí por medio de los comentarios los que tengan duda cuánto vale este o-ring y cuánto valga el otro retenedor que es este pues yo les voy a estar dando la información por medio de los comentarios pueden escribir si tienen esa duda o también de preferencia escribirnos al whatsapp el mismo número es 4246467 vamos a seguir amigos y pues ahorita ya ponemos el nuevo amigos vamos a sacar el nuevo este video pues va a ser un poco largo amigos pero ni modo que podemos hacer realmente queremos enseñarles bien a ustedes para que puedan aprender ahí y realmente este es el nuevo pueden observar el gruesor del nuevo y te lo voy a mostrar el viejito miren se dan cuenta el nuevo que es este que tengo del lado izquierdo y el viejo es el del lado derecho el del lado izquierdo lo pueden observar que es un poquito más grueso que este que ya está usado y cristalizado vamos a colocar el nuevo y este como lo colocamos este es fácil amigos solo lo vamos metiendo ahí poco a poco despacio y lo vamos empujando con los dedos también nos vamos a ayudar con con el desarmador pequeño ahí de pala amigos para que vaya entrando así empujándole y el solito va a ir encajando en lo que es en el canal pues acá el eje amigos lleva un canal que en ese canal es donde va alojado ese orrin y ahí está amigos ya ha entrado solo nos aseguramos bien que haya entrado bien bien para que no vayan a ver problemas de fuga después ahí está amigos estamos dando vuelta y viendo que haya entrado bien en todo el canal lo que es el orrin y que hacemos ahora amigos pues ahora ya colocamos podemos colocar este buje o de preferencia mejor vamos a colocar amigos lo que es este retenedor nuevo este como lo vamos a poner es fácil amigos así solo con los dedos lo vamos a ir empujando es muy fácil tiene que quedar a ras de la carcasa del motor y pueden observar ustedes este es el retenedor nuevo de UMA siempre debemos de comprarlo original amigos para que no tengamos problemas rápidamente de fuga porque si compramos genérico acá con esa temperatura que lleva el motor amigos pues va a volver a tirar otra vez lo que es aceite va a volver a agarrar fuga otra vez nuevamente y otro dolor de cabeza nuevamente así es de que mejor compremos repuestos originales para lo que es el motor amigos todo original y ahí estaríamos ahora que hacemos ahora solo colocan lo que es el buje que este ya está lavado y va así amigos fácil y como podíamos darnos cuenta en el otro retenedor amigos este buje pues entra entra bien así flojito amigos pero ya lo había probado en el nuevo y en el nuevo pues entra más ajustadito entonces ese va a ir así va así amigos lo metemos así y ahí entró hasta el fondo ahí pueden observar que entró hasta el fondo el buje y pues ya está ahí solo de colocar amigos ahora lo que es el piñón que este es el piñón el sprocket de 14 dientes y ya solo se coloca fácilmente amigos ya está el buje ya está el retenedor y está el orrin por dentro amigos y este ya solo se coloca así ustedes ya saben cómo pero eso es lo que les quería enseñar amigos a que ustedes aprendan ahí acerca de lo que son las fugas que agarra este motor de la pulsar 180 por medio de los retenedores o por medio de acá de esta parte del eje de salida entonces hasta acá vamos a dejar el video amigos solo eso quería enseñarles para no hacerlo muy largo este vamos a dar a sacar el video esperamos que les haya gustado y nos sigan apoyando suscribirse al canal o también al final pues pueden dejarnos una manita arriba para apoyarnos a seguir haciendo más videos y de esa manera motivarnos para poder seguir con más contenido en este año 2024 así de que como les decía este acá solo se coloca y de ahí le ponen su seguro sus tornillos ese es el seguro amigos y ahorita vamos a continuar bueno amigos como les decía de que acá vamos a dejar el video este acá solo colocan su seguro que es este amigos colocan el seguro pero no lo voy a colocar ahorita y esos dos tornillos ya solo colocan su cadena nuevamente pero no lo voy a hacer amigos porque realmente el video se va a hacer muy largo y no quiero que sea demasiado largo porque si no va a pesar demasiado va a pesar que suba así de que solo les enseñé lo que era este problema acá donde estaba agarrando fuga lo que es el motor amigos de la Pulsar 180 y muchos pues se pueden confundir como les decía se pueden confundir porque como acá en esta parte siempre va manchada de aceite porque la cadena siempre se lubrica así que hay que tener mucho cuidado con eso ustedes ven que abajo de su moto donde ustedes la parquean queda una posita de aceite cada vez que ustedes parquean su moto entonces si tiene fuga tienen que ver ahí de ese lado amigos así de que vamos a ver acá el video amigos y como siempre estamos ubicados en Escuintla, Guatemala y pues para cualquier duda de preferencia pueden escribirnos al whatsapp dejar su comentario en la cajita de comentarios o escribirnos al whatsapp al mismo número 4248-5467 estamos ubicados en Escuintla, Guatemala para cualquier servicio y pues así que nos vemos amigos con un próximo video de acá de su taller motos servicios morales nos vemos hasta la próxima amigos